¿Mira el chiringuito? La verdad que sí, que me divierte mucho cómo opinan de fútbol, así que bueno. Por ejemplo, a D'Alessandro, ¿lo conocen? Sí, 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 un capo de D'Alessandro, un capo. Argentino, bien, de bien, argentino de bien. ¿Y de Jorge D'Alessandro qué opinan? Oh, al maestro, es lo mejor que hay. Después de Soria, lo mejor que hay es el maestro. Un capo, un capo. Juanma Rodríguez nos tiró, que nos tenemos que cambiar el siguiente y acá estamos. Campeones, campeones. ¿Dónde estamos, Juanma? No quiero que le metan cuatro, quiero que os metan siete. Siete. Para Juanma Rodríguez, esta es nuestra, la tercera es nuestra, papá. ¿Qué le dirías al Lobo Carrasco? Que lo siente como todos nosotros, todos festejamos igual. El Lobo Carrasco, un sin igual. Te banco, Lobo, vos sos amigo mío. ¿Jorge D'Alessandro? Sí, D'Alessandro, que es un fenómeno, que lo ganó a todos los argentinos. No, me encanta. D'Alessandro, me parece que no sabe nada de fútbol. No, 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 Jorge. El de Chiringuí. El viejo cabrón. Ah, no, sí, se la tiene atadísima. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. El Lobo lo llevó a la piel la mente. El Lobo, amante de Messi, lo bancan todas, Messi fuerte. El Lobo, sí, sí, lo bancamos, lo bancamos. Todo lo que sea, Barça, Messi, banco. ¿Y a lo que es esto, Juanma Rodríguez? Vení, vení que te mostramos lo que es un 7 a 0. Vení, vení a festejar. El Gatti me encanta porque soy de Boca. Cuando está, genial. Los volantes de Argentina vuelan. Entonces se hicieron así. Después de el Diego, está Leo y está Jorge Cristiano. Y yo he visto la peñol de un madridista, no me acuerdo. Aguirre, a Edu Aguirre y está bastante dolido por Messi. Mati, yo soy fan de Maradona. El Diego. Y el Diego, el hijo que el gordito no le va a hacer goles y le mandó a Barça. Así que estamos. Y una más importante, Messi o el portero. El portero. No, pero vos así se sos loco, ¿no? Dale, Sandro. En todas con vos, papá. Vos sí que sos de lo bueno. Eh, Mati, un amigo, Mati. Por favor. Te escucho siempre por la red, Mati, te sigo. Así que nada, me encanta lo que hace. Para todos los amigos de Chiringuito, acá en Mar del... Te saludamos porque estamos acá en Buenos Aires. Los amigos de Mar del Plata. Qué bueno. Qué bueno. Me encanta porque nos ha cambiado la vida a todos un poco el ser campeón del mundo. Que Jorge esté allí, que esté siendo reconocido. Me llamó, estaba desde el campo de juego. Se está jugando en Argentina, Panamá. La fiesta de los campeones. Estaba ahí en el campo de juego. Disfrutaba. Estaba loco. Estaba la gente, baño de masa. Vamos a ver luego. Eso no loco. Eso lo vamos a ver, claro. Vamos a ver, Jorge Alessandro, en Argentina impresionante. Qué maravilla. Se lo merece. Lo que está produciendo el Chiringuito, compañeros. Sí, ¿no? Lo que está produciendo el Chiringuito en la Argentina, que yo una vez se lo dije, yo sé, con lo difícil que somos muchas veces los argentinos para que algo de afuera nos entre, nos penetre y nos conmueva y que nos identifiquen a todos nosotros. Es fuerte, en serio. Sí, sí. Es fuerte. Y en el país de los campeones del mundo se están acordando de Juama, con cariño, de Edu, de Tommy. De Jorge, con el corazón, de Lobo, de Josep. No, la verdad que a mí, como argentino, estando aquí viviendo en España hace un tiempo, me emociona todo esto que estamos viviendo. De verdad. ¿Juama? Bien, ¿no? Esa... Pero sí, además, la mayoría de ellos reconocen lo que fue una taza.